En estos tiempos todos los peruanos hablamos de Venezuela y no faltan las almas de Dios que dicen ¿Por qué hablar de Venezuela si en el país hay tantos problemas? ¿Quiénes dicen eso? Bueno, lo bueno que usted tiene que saber es que así como hay almas de Dios que repiten eso, también hay asalariados de Chávez en Lima que repiten eso con mucha convicción y con una gran capacidad comunicativa y usted lo ha repetido por eso. Pero, ¿qué es lo que quieren los amigos de Chávez en Lima? ¿Quieren llegar al poder como en el día, como en los tiempos de Velasco, en los tiempos de APRI Izquierda Unida? ¿Y a dónde nos llevaron estos señores? Nos llevaron a Caracas. Si usted quiere viajar a Caracas va a ver lo que el Estado puede hacer. Va a faltar papel higiénico, va a faltar comida, van a sobrar las balas, va a sobrar el narcotráfico, el país se va a prostituir, el nivel de ingreso va a ver el... Y va a estar tan mal, tan mal, que hasta el borrachito de Maradona va a tener solidaridad con nosotros. Este es un país maravilloso, pero tiene una peculiaridad. El día que lo descuidamos, lo perdemos. Hay que cuidarlo todos los días y hay que hablar claro. El ejemplo venezolano es una enorme elección para todos nosotros los peruanos, porque nos parecemos mucho los venezolanos. Ellos son gente maravillosa que tuvo la pésima idea de sacrificar comodidad por libertad. El esfuerzo de vivir en una economía abierta y competitiva por la comodidad y vivir en una economía petrolera donde el Estado les daba todo. Y últimamente les da, sobre todo, muchas balas y mucho hambre. Así terminan las dictaduras. Mira, Cuba tenía hace veintitantos años el mismo ingreso por habitante de Italia. Y estos ladrones de los Castro, como los Maduro y los Chávez, han destruido estas naciones. Los peruanos no nos debemos sentir intocables. No estamos lejos de Cuba, no estamos lejos de Chávez ni de Maduro. Tenemos a nuestra agraciada señorita Clave, a la secretaria, a la señora Nadine, al señor D'Amería, tanto Candelejón que muere por ser rico a nombre del socialismo. Mucho ojo. Entienda que la ciudadanía implica un gran esfuerzo y usted debe cuestionar todo lo que digo. Seguramente va a terminar dándome la razón. Que tenga un espléndido día. ¡Gracias!